Bueno, bueno, esto es muy simple, vamos a resolverlo. Usted denuncia lo que pasa en su barrio, llama a los teléfonos 809-686-8059 y 809-689-0555, extensiones 6006 y 6016. Escríbanos un correo, prensatelemicro arroba gmail punto com. Somos isleños, pero nos importa lo que pasa en el mundo y por eso cada noche nuestra compañera Yanovi Zurbín le hace una panorámica al mundo. Yanovi, buenas noches. Gracias, Livio, muy buenas noches. Normalmente siempre tenemos noticias negativas sobre Haití, pero afortunadamente en el día de hoy iniciamos con una muy buena noticia en este país. Veamos a continuación de qué se trata. El presidente de Haití, Michel Martelly, inauguró hoy una planta de tratamiento de aguas negras financiadas con fondos de la cooperación española y con un coste de 1.9 millones de dólares, instalación que ayudará a la prevención de enfermedades como la epidemia de cólera que sufre el país caribeño. Seguimos en Estados Unidos, donde debe cambiar su sistema de inmigración para atraer a los extranjeros que más puedan contribuir a la economía del país, pues de lo contrario podría perder terreno frente a otros países, así lo advirtieron dirigentes políticos y empresariales. La propuesta fue hecha en un informe presentado por un grupo copresidido por el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, y una asociación de ejecutivos de empresas. Seguimos en Isla Bama, donde un tribunal de Pakistán condenó hoy a 33 años de cárcel al médico pakistaní que ayudó a los servicios secretos de los Estados Unidos en la localización de Osama Bin Laden. El doctor Shaquille Afridi fue juzgado por un tribunal de cuatro miembros y se le impuso una multa de 320 mil rupias, equivalentes a unos 3 millones 500 mil dólares. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, negó ayer que sea un dirigente antiestadounidense en una entrevista con el fundador del portal de Wikileaks, Julian Assange. Dijo que lo último que sería es antiestadounidense, pero siempre llamará las cosas por su nombre y si hay políticas internacionales perniciosas con su país y para América, las denunciará frontalmente. Finalmente, el Papa Benedicto XVI expresó hoy su preocupación por la ausencia cada vez mayor en la sociedad actual de la figura paterna y aseguró que la ausencia del padre en la vida de un hijo es un gran problema de nuestro tiempo. Bueno, y el Papa también dijo que crearán algunos grupos para, por así decirlo, educar a estos padres para que entiendan la necesidad y la importancia de su presencia en la vida de sus hijos. Con esta información finalizamos nuestro resumen de noticias internacionales de esta noche. Será hasta mañana, si Dios quiere y lo permite, regreso con ustedes a los estudios. Gracias, Yanobi. Qué buena iniciativa. Ojalá que creemos aquí también muchas escuelas de familia para que podamos un poco sanar lo que nos está pasando. No puede tener la responsabilidad de conducir. En breve compartiremos la noticia sobre los dirigentes que apoyan a Hipólito Mejía en su intención de ser el líder de la oposición. También les diremos cómo reaccionan en los barrios al discurso de papá. En las económicas, ciudadanos consultados tienen la esperanza en Danilo Medina. Y más adelante, en qué circunstancias este joven fue asaltado. Estoy más dispuesto.